Hola skaters de todo el mundo, hoy estoy en un sitio que me gusta mucho, Gulliver, y estoy con la peña de los Gullichills que te dejo aquí en Instagram y bueno aprovechando que en verano pues no tienen ya colegio, he quedado con ellos porque me van a dar una vuelta aquí por Valencia para que conozca yo spots y vosotros también, vamos a darle caña y a pasármelo bien bueno también es decirte, hay un vídeo que te dejo por aquí para que conozcas este skaper con más detalle y vamos a estar todo el día dándole caña, yo he dicho ya en casa que ni me esperen hoy vamos a sudar pero la gota gorda, con energía, los skaters siempre a tope, así que bueno el primer sitio está muy cerquita, vamos para allá bueno empezamos la ruta, os grabaré un poquito también el camino y pasarlo bien me encanta estar con ellos porque la gente joven me transmite mucha habitabilidad, hace que me lo pase muy bien así que este día sé que me lo voy a pasar fenomenal bueno el primer sitio que hemos llegado, ahí hay un gas para saltar con el que calentaré un poco y luego aquí detrás tengo unas escaleras el primer sitio es poco a poco, que hoy quiero patinar todo el día así que hoy más que nunca poco a poco voy a empezar allí y bueno vamos a ver, a pasarlo bien ese no lo hemos podido grabar, nos han tirado, yo bueno no nos han dejado, estaba ahí la poli y nos hemos venido a este que está aquí cerquita que de aquí no nos van a tirar y a ese espero que vayamos luego porque estaba muy guapo así que el primero va a tener que ser este, a darle caña ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, pegado al Ágora que está por ahí, tenemos este spot a probarlo ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hemos llegado a otro spot yo soy de Valencia y aún no había venido aquí en la primera vez y bueno, he visto a locales de aquí de Valencia y me han dicho pero Manu, ¿cómo aún no había venido a patinar uno de los spots o sea, más conocidos y donde están saliendo más 10 kits pros de aquí de Valencia? la plaza Isla del Mubin y bueno, está brutal pero bueno, es lo que hablo con Lucas también que me ha dicho que al principio es un poco, hasta que le pillan las líneas y los puntos un poco complicada, pero con los días, oye, va perfecto que bueno, os la voy a enseñar antes de patinarla y después, oye, a ver qué truquitos salen miradla pues la grabo desde aquí arriba es una plaza pues para hacer street hay muchos bordillos para grindar que llevan cera a tope y que, pero deben de ir, pero muy bien y esto está súper encerado, o sea que debe ir perfecto bueno, y otra vista de aquí para que os hagáis un poquito la idea de cómo es la plaza la plaza, como habéis visto, no es muy grande no es una superficie muy grande pero hay muchos elementos de green box, o sea, para hacer trucos de grind, de slide y la gente aquí hace trucos, pero bestiales les he preguntado si alguna vez les ha echado la policía me han dicho que alguna vez han venido pero bueno, como yo siempre digo los sitios se van con respeto oye, hay estatuas, las estatuas se quedan ahí no se tocan y patinamos lo que podemos y si utilizan las cosas con cabeza oye, no tiene que pasar nada bueno, y ahora, a patinarla noار no ¡Gracias! Bueno amigos, la plaza del Movil me ha gustado muchísimo, o sea, muy guapa, pero es lo que me han dicho, hay que venir más pues para pillarle tú ahí, ¿vale? Los sitios donde mejor grinda y bueno, que sí, que tiene sus truquillos esta plaza, ¿eh? Esta es muy pequeñita, muy recogida, pero bueno, se le puede sacar muchísimo partido. Y bueno, nos vamos a otro spot, así que vamos para allá. Bueno Peña, plaza de Manises, último spot con los Wiggy Chills, todos estos sitios en el blog, pinchase ahí en el enlace, que te lo dejo abajo en la descripción, y ahí verás, te he hecho un planito y todo, para que no te lo pierdas. Truquito básico, y con estos terminamos, ¿eh? Y con esto, hoy se acaba con los Wiggy Chills. Al final no hemos hablado así para ponerlo en los vídeos, al final no hemos hablado para ponerlo en el vídeo, pero es que nos hemos liado a patinar y hablamos poco. Así que en otro vídeo los conoceréis mejor a ellos, hasta el próximo vídeo amigos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina